Como artista de teatro y de la danza, yo me comprometo a salvar los océanos. Es importante para nosotros, para las nuevas generaciones, hacerles conciencia sobre la buena utilización de los recursos marinos y la no contaminación de las aguas. Por eso, quiero tomar esta conciencia y por medio del arte, comprometerme. Yo me comprometo. ¿Y tú cómo te comprometes?